Sigues escuchando Cuerpos Especiales y ha llegado cómo llegan las flores, las chaquetas de entretiempo y la alergia en abril. ¡Chica Sobresalto! ¡Bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! Chica Sobresalto que hay que decir que no está aquí en el estudio, sino que está entrando por teléfono desde algún lugar en el que entiendo que está de vacaciones. Efectivamente. No, estoy en Pamplona, vacaciones, vacaciones, o sea, gulinchis, que yo trabajo aquí mucho, entonces, bueno, me muevo más que los precios. Vamos, vacaciones de autónoma estás teniendo, entonces, por así decirlo. Efectivamente, efectivamente. De las que aprovechan los festivos para poder trabajar. Bueno, venga ahí, workaholic. Sí, sí, cuando una se explota a una misma, encima no puede poner verde a una misma, entonces pierdo hasta eso. Bueno, pero por lo menos haces unas playlists muy chulas para poder estar ahí bien repizca. Efectivamente, he hecho una playlist de la primavera, pues porque estamos en primavera. O sea, original no es, pero la originalidad está bastante sobrevalorada, o sea, no hace falta. Y que chica, venimos de Semana Santa, estamos todos cansados, pues de la primavera, pues venga, pues todo vale, a minutar y para adelante. Hacemos lo que podemos. Ya está. Hablando de la hora, han cambiado la hora, ¿no? Esta cosa tan rara, se nos revuelven las hormonas, hay más luz. En realidad todo está bastante bien. Bueno, esa es tu opinión, porque claro, nosotros al levantarnos a las 6 de la mañana siempre es oscuro y luego nos vamos a dormir a las 10 y sigue habiendo luz, pues estamos locos. Claro, pero es que decís unas cosas muy raras, ¿eh? Claro, lo raro somos nosotros, sí. La reprocherí se ha abierto ahora, Mayale, venga. Bueno, voy con una canción que no podía no poner aquí porque si Estopa tiene una canción que se llama La Primavera, ¿cómo le digo yo? A Estopa que no. Pues sí. En la primavera, que se me escapa corriendo por la acera, en la primavera, que se me escapa volando por la acera. Estopa, qué grande, siempre Estopa, siempre en el equipo Estopa. Hablando del idioma de la verdad. Siempre bien. Sí. Esta canción es de 2011, que es cuando estuvo de moda el estuco, las cocinas de colorinchis y los pitillos. O sea, lo mejor que había era Estopa. Los pitillos estás hablando de los pantalones, no ahora, que está Jeremy Ellen White, que están de moda otra vez. Ah, no, no, los pitillos. Los otros no están de moda, eso queda horrible, no está nada de moda. Eso es una ordinariedad. Sí, es horrible. Vale, ya lo apago, perdón. Dicen que en la primavera se altera la sangre, pero ¿qué hacemos las que vivimos alteradas ya? En otoño también, y en el invierno y en todo el rato. Claro, es que la primavera igual es un sentimiento, no es una estación, ¿no? O sea, hay que mucha gente que vive siempre en primavera y eso es muy bonito. Bueno, a ratos depende o bonito o necesitas un orfidal, según. Bueno, pues también. Depende, claro. Sí, pues hay alguien que le pasa un poco esto, que está frita y ya, que solo quiere estar tranquila porque cree que va a ser la primera persona del mundo en morir de amor. Y a mí me da la sensación de que esto le pasó en primavera a Tobelo. Está muy guay porque puedes decir que vas a morir de amor bailando, que esto es una cosa que es maravillosa, ¿eh? Bueno, y de deshidratación, porque si bailas mucho, pues al final hay un punto en que tu cuerpo pues dice, pues mira, está aquí, ya no tengo más líquido. No puedo más, no se puede estar éxito del día. Un isostar o algo así. Efectivamente. Hay otra cosa que, bueno, creo que Eva a ti también te pasa, como a mí, esto hay que reivindicarlo porque la primavera es muy bonita, muy bonita, pero que hacemos las personas que queremos arrancarnos la cara, la nariz y la existencia porque tenemos alergia. Nacho también, ¿eh? Nos pasa a todos, sí, sí, yo también estoy en ese barco. J.A. Music también es alérgico, o sea, estamos todos fastidiados. Te lo iba a decir que tienes la voz como congestionada y es que es la alergia que nos pone ahí la nariz como Mr. Potato y ojalá poder quitárnosla porque la verdad es que estamos todos... Esto es un circo. Las alérgicas existimos como Teruel y estamos del polen, las gramíneas, todos sus amigas hasta la córnea, podemos parar. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo ha avanzado tanto la humanidad y no hay algo que nos quite la alergia? Porque a mí que no me hablen de antihistamínicos porque no funciona o dan sueño. Mayalen porque somos un colectivo pues olvidado por la sociedad, o sea, porque las grandes fortunas no se fijan en que hay muchísima gente que está malita en primavera y cada vez más porque con el cambio climático tenemos alergias de primavera en diciembre y te estás poniendo tú la vacuna para la primavera y ya tienes alergia en enero. Y dices tú, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me tiro al río? Encima quedas con tus amigas que han empezado a ponerse vestiditos de flores monísimas y tú quieres también estar monísima pero tienes la nariz como un puto payaso. Claro, pero tú pareces una politoxicómana porque te la achúo y no sé qué y el vestido... El ojo lloroso no luce nada. Pues esta canción es en nuestro honor y para reivindicar a las personas con alergia es Maldita Primavera de Yuri. ¡Qué risa! Es que me imagino como a personas en cámara lenta volando Kleenex con esta canción. Me ha gustado muchísimo. Y que luego la primavera que todo el mundo dice que la sangre altera, que la sangre altera, pero si no encuentras a nadie con quien tener un jujibir en la primavera te da un bajón porque dices tú, jolín, ¿y yo qué hago ahora con este calor corporal que tengo? Es que no lo puedes... Efectivamente. Claro, es que está todo mal. Hay algo que también llega en la primavera que me molesta y son los festivales. Me explico. Bueno, a ver, chica, es que te molesta lo que te da de comer, también te digo, ¿eh? Claro, eso es lo que... A ver, ¿cómo puede ser que yo esté todavía con el abrigo gordo y ya estoy viendo stories de bandas que no son la mía tocando en un festival? O sea, yo no puedo empezar a tener envidia en abril porque entonces se me hace larguísimo el verano. ¿Quién va a tantos festivales? O me contratáis o no quiero verlos. Pero porque muchos se van a Latinoamérica. Es que muchos están ahora en México y distraen porque dices, están aquí ya haciendo festivales. Parece que hace buenísimo. Claro, y no están aquí. Sí, sí, han hecho festivales, ¿eh? Y no, está, chicas, sobresalto, chicas, sobresalto, escenario principal, por favor. Yo quiero ser una estrella y no, me estáis dejando brillar. Di que sí, reivindícalo desde la Radio Nacional. Bravo. Dadme el escenario principal. Yo quiero ser como Daisy Jones, pero estoy completamente obsesionada. Hasta me he comprado unas ropas parecidas a las suyas para los festivales, pero para eso necesito festivales. Así que, para este momento, por favor, let me down easy de Daisy Jones and the Six. If you're gonna let me down easy, if you're gonna let me down. If you're gonna let me down, let me down easy, if you're gonna let me down. Don't you go and tell me that you love me while you're leaving, if you're gonna leave me now. Qué obsesión, eh. 15 años tengo con esta serie, por favor. Bueno, jolines, tía, yo qué sé, es que somos jóvenes. Somos jóvenes de espíritu, déjalo, no pasa nada. Sí, sí lo somos. Bueno, que me contratéis para tocar, hombre, que tengo un bolo precioso, que lo estamos haciendo increíble. Contratadme para tocar. Chica, la semana que viene, en lugar de traerte artistas, hazte unas el disc con lo tuyo y véndete para los festivales. En plan, si quieres una buena oferta para este festival, chica, sobresalto y pones tu disco. Claro, es que también no metes ninguna canción tuya, siendo tú la que decides. Sí, que me da vergüenza, eh. Me da mucha vergüenza y a veces lo hago. Y además tengo que decir que estamos con la gira y estamos llenando casi todas las salas. Así que, promotores, poneos las pilas, porque luego igual de repente ya me queréis y ya estoy. Que nos la quitan de las manos. O sea, se está quejando de trabajar mucho. Anda, sigue con lo tuyo. Bueno, he dicho que la primavera todo bien, pero resulta que ha sido mentira, porque todo ha sido mal. Anda, ¿por qué? Esto igual es mi naturaleza, porque como soy cantautora, pues solo veo las cosas malas y me gusta regocijarme en las cosas malas. Pero hay algo de la primavera que a mí me encanta, que es el terraceo. Se abre el terraceo, cervecita, el sol, risas con tus amiguis. Esto es mi cosa favorita. Entonces, para esto he elegido a la persona más feliz del indie, si es que esto existe, que es Carlos Andes y su feliz feliz. Porque estoy feliz desde que estás a mi lado. Si te quedas a vivir, te prometo que seré feliz. El pelazo de ti. El pelazo de ti. Fíjate que esta canción se ha dedicado a una cerveza. ¿Así? Sí, por supuesto. No es una persona, es la cerveza. Por supuesto que la cerveza nunca te va a dejar una persona así. No, no decepciona la cerveza. Jamás decepciona. ¿Sabes quién no decepciona tampoco? Tú, Mayalen. ¡Quieta! Chicas de Salto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una mañana más. Te mandamos un besito. Disfruta mucho de Pamplona. Y vente el próximo día, que estás vagueando lo más grande. Sí, es verdad, es verdad. Os quiero mucho. Chao, bonita. Y nosotros a ti. Chao.